En la historia de la humanidad se han presentado diversas pandemias devastadoras que han alterado el curso de la historia, provocando pánico, cambios de hábitos y un constante temor de lo que pueda pasar a futuro. En este 2020 ha iniciado con una alerta a nivel mundial por el resurgimiento del ahora tan conocido coronavirus, el cual con anterioridad ya se había presentado en Arabia Saudita en el año 2012, mas no había provocado tal miedo como el de hoy. A continuación te presentaré algunos casos de pandemias que alteraron el curso de la historia. La viruela. Gracias a diferentes estudios se cree que la viruela apareció en la India o en Egipto hace 3.000 años. Una de sus primeras víctimas conocidas fue el faraón egipcio Ramsés V. La viruela figura entre las enfermedades más devastadoras, contribuyendo al declive de civilizaciones enteras. Se declaró erradicada en 1979 después de un programa de vacunación que está considerado como una de las victorias más importantes de la medicina moderna. Algunos cálculos aproximadamente indican que la viruela causó la muerte de 60 millones de personas en Europa en el siglo XVIII y en el siglo XX acabó con unos 300 millones de personas en todo el mundo. El sarampión. El sarampión es también el causante de la segunda mayor pandemia de la historia. Un médico escocés demostró en 1757 que el sarampión fue causado por un agente infeccioso presente en la sangre de pacientes. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y grave causada por un virus. Antes de que la vacuna se introdujera en 1963 y se generalizara su uso, cada dos o tres años se registraban importantes epidemias de sarampión que llegaban a causar cerca de 2 millones de muertes al año. Se calcula que en el 2017 murieron 110 mil personas por esta causa, la mayoría de ellas menores de 5 años, a pesar de existir vacunas seguras y eficaces. Se estima que entre el 2000 y 2017 la vacuna contra el sarampión evitó 21.1 millones de muertes y a nivel mundial las defunciones por sarampión descendieron un 80%. El SARS. El SARS apareció en China en el año 2002. Se propagó en todo el mundo en algunos meses, aunque fue rápidamente contenido. La causa de este síndrome es una nueva variedad de coronavirus. La familia de los coronavirus se encuentra muy extendida en el reino animal y es una de las causas más frecuentes de resfriado en humanos. Esta familia de virus se caracterizó por una importante capacidad de mutabilidad, lo que dificultó la previsión epidemiológica y el posible desarrollo de una vacuna. El 5 de junio se había registrado un total de 8 mil 403 casos, con un número total de fallecidos de 775, con una mortalidad global del 9.2%. Pandemia H1N1. Este nuevo virus se detectó por primera vez en seres humanos en abril del 2009 en los Estados Unidos y fue un 11 de junio del 2009 cuando la OMS declaró oficialmente una pandemia al brote del nuevo virus H1N1. El virus se convirtió rápidamente en un foco rojo ya que se extendió por varias regiones geográficas. El impacto del virus de influencia en la población mundial durante el primer año fue menos grave que las pandemias anteriores. Se estima que entre el 0 y el 0.01% de la población mundial falleció a causa de complicaciones respiratorias asociadas a las infecciones por el virus H1N1 durante los primeros 12 meses. Coronavirus. En los últimos años se han descrito tres brotes epidémicos importantes causados por los coronavirus. El primero, el síndrome respiratorio agudo y grave que se inició en noviembre del 2002 en China. Afectó a más de 8 mil personas en 37 países y provocó más de 700 muertes. Número 2. El coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio o MERS. Fue detectado por primera vez en 2012 en Arabia Saudita. Se ha notificado hasta octubre del 2019 más de 2.400 casos de infección en distintos países con más de 800 muertes. Y número 3. El COVID-19. El cual el 31 de diciembre del 2019 se notificó el primer caso de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, China. Desde entonces el goteo de nuevos infectados por el virus ha sido continuo y su transmisión de persona a persona se ha acelerado. Hasta el momento se han registrado casos en 71 países con un total de 90 mil 243 casos confirmados a nivel mundial y superior a 3 mil muertes aproximadamente. Actualmente no hay vacuna o tratamiento específico para la enfermedad del coronavirus, pero actualmente la OMS está colaborando estrechamente con expertos mundiales, gobiernos y asociados para ampliar rápidamente los conocimientos científicos sobre este nuevo virus y así asesorar a los países y las personas sobre las medidas para proteger la salud y prevenir la propagación del brote.